Hoy 29 de julio la iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Marta. Marta es la hermana de María y de Lázaro y vivía en Betania, pequeña población distante unos 4 kilómetros de Jerusalén en las cercanías del Monte de los Olivos. Jesús nuestro Señor vivía en Galilea, pero cuando visitaba Jerusalén acostumbraba hospedarse en la casa de estos tres discípulos en Betania, que tal vez habían cambiado también su morada de Galilea por la de Judea. Marta se esforzó en servirle lo mejor que pudo y más tarde con sus oraciones impetró la resurrección de su hermano. San Juan nos dice que Jesús amaba a Marta y a su hermana María y Lázaro. Lucas añade, yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, acercándose pues dijo, Señor, no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo, dile pues que me ayude. El Señor corrige a Marta, penetra en su corazón afanado y dividido y establece prioridades. Esa única cosa de la que hay necesidad es de poner todo el corazón en amar a Dios, atender a Jesús que nos habla, que quiere levantarnos de nuestra miseria. Toda vida activa debe surgir de la contemplación. La vida activa sin contemplación lleva al alma a dispersarse, perder de vista el fin. La vida contemplativa se concentra en Dios y se une a Él por la adoración y el amor. La vida contemplativa es una especie de noviciado del cielo, pues la contemplación es la ocupación de los bienaventurados del paraíso. Por ello, Cristo alabó la elección de María y afirmó, solo una cosa es necesaria. Eso significa que la salvación eterna debe ser nuestra única preocupación. Si contemplamos cómo van las cosas en cualquier iglesia, podemos ver muchas actividades, programas, ideas. Es relativamente fácil hacer cosas por Jesús, pero ¿cuánto nos cuesta estar en silencio ante su presencia? Enseguida pensamos en cosas que hacer. No comprendemos que lo primero y más importante es atenderlo a Él directamente por medio de la oración. Entonces surge una pregunta, ¿no es necesario trabajar? Claro que sí lo es, pero para que el trabajo de fruto debe hacerse después de haber orado. El servicio de Marta es necesario, pero debe estar subordinado al tiempo del Señor. Hay que saber el momento de dejar las cosas, por importantes que parezcan, y sentarse a escuchar al Señor. Esto requiere aceptar que somos criaturas limitadas. No podemos hacerlo todo. No podemos siquiera hacer nada bien sin el Señor. San Agustín escribe, Marta, tú no has escogido el mal, pero María ha escogido mejor que tú. San Bacirio y San Gregorio Magno consideran a la hermana María modelo evangélico de las almas contemplativas y su santidad no está en duda. Sin embargo, es curioso que, de los tres hermanos, solo Marta aparezca en el Santoral Universal. Los primeros en dedicar una celebración litúrgica a Santa Marta fueron los franciscanos en el año 1262, el día 29 de julio, es decir, ocho días después de la fiesta de Santa María Magdalena. O Santa Marta dichosa, que tantas veces tuviste el honor y la alegría de hospedar a Jesús en el seno de tu familia, de prestarle personalmente tus servicios domésticos, y que juntamente con tus santos hermanos Lázaro y María Magdalena, gozaste de su divina conversación y doctrina. Ruega por nosotros y nuestras familias, para que en ellas se conserve la paz y el mutuo amor, para que todos sus miembros vivan en la observancia de la ley de Dios, y para que sólo Dios, y no el mundo ni el pecado, reine en nuestros corazones, reine en nuestros hogares. Libra a nuestra familia de toda desgracia espiritual y temporal. Ayúdanos en el cuidado de los hijos y subordinados, y concédenos la dicha de verlos unidos bajo la mirada paternal de Dios en la tierra, para volver a verles reunidos en las moradas del cielo. Amén.